Hola, ¿qué tal? Y nos encontramos aquí en Plaza Mayor, donde se lleva a cabo la Feria Empresarial y del Emprendimiento. Para hablar sobre este tema nos encontramos con Laura Franco. Laura, bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este evento que es propio también de Plaza Mayor. Estamos muy felices de poderlos recibir a todos los antioqueños y las antioqueñas en Plaza Mayor. Es nuestro primer evento propio. Iniciamos con la Feria Empresarial y del Emprendimiento. Tenemos más de 350 emprendedores de todas las categorías. Moda, joyería, bisutería, agricultura, gastronomía, por supuesto, arte, escena. Tenemos muchas actividades para todos ustedes. Unos parches que son unos atractivos para esta feria. Tenemos un espacio para los niños, que es el parche juvenil. Y tenemos un parche pet para todas nuestras mascotas. Bueno, y este es un evento familiar y tengo entendido que es entrada gratuita también para que vengan a conocer. Correcto, es entrada gratuita. Pueden preregistrarse si lo desean en www.feriaempresarial.com.co Pueden presentarse en el pabellón blanco de Plaza Mayor y el acceso es totalmente gratuito. ¿Es todo el fin de semana? ¿Se va hasta el puente de la feria? Estamos hasta el domingo a las 7 de la noche. Inclusive vamos a transmitir algunos partidos de la Copa América, especialmente de nuestra selección Colombia. Bueno, ¿qué requisitos hay para venir? ¿Hay que traer algún documento? ¿Qué podemos hacer las personas para que vengan? Nada, traer a toda la familia, sus mascotas, sus niños. Estamos celebrando acá en Plaza Mayor nuestro primer evento propio. Simplemente presentarse acá. Tenemos muchos medios de transporte que los puede traer aquí a Plaza Mayor, el metro, el metro cable. Entonces acá los esperamos. ¿Varias secciones entonces? ¿También una sección cafetero, una sección de emprendedores? Tenemos dos secciones muy importantes este año, el parche cafetero y el parche cervecero. En el parche cafetero vamos a poder disfrutar de cartas de café, de experiencias con algunos de nuestros emprendedores. Igualmente en el parche cervecero que lo tenemos en el pabellón amarillo. Listo, Laura. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir conociendo por acá un poco con los emprendedores. Vamos a acercarnos por acá a la gente de La Manchuria. Señores, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, caballero? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Andrés. Bueno, Andrés, contanos, ¿qué es La Manchuria? Bueno, La Manchuria significa no comienzo no a amanecer. Somos una reserva cafetera que se ubica al suroeste antioqueño. La verdad, el café es espectacular. No nos salimos de los principios que son los colombianos, que nos gusta ese café chocolatoso, paneloso, ese cafecito tradicional que prepara la abuela, ese mismo es. ¿Ese es de La Manchuria? Esa es la esencia de La Manchuria, la verdad. ¿Son diferentes variedades según vemos los productos? Sí, señor. Tenemos cafecitos que tienen fermentación alcohólica, fermentación láctica, tenemos blend que son como la combinación de las tres variedades. Entonces, la verdad, los procesos son espectaculares. Muchas gracias. ¿Y de dónde viene La Manchuria? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, La Manchuria viene del municipio de Salgar. Somos un café de origen porque todos los procesos los hacemos en nuestra finca agroturística en el municipio de Salgar. Yo creo que yo estuve por allá, hombre. Esa finca queda en Salgar y la utilizan. ¿Es un hotel también donde muestran todo el proceso del café? Claro que sí. Tenemos la ruta del café en toda nuestra reserva cafetera donde tenemos diferentes planes donde se puede hacer a caballo, se puede hacer a pie o tenemos nuestros carros también donde podemos hacer todo el recorrido desde la cima de lo más alto de la montaña de nuestra área cafetera. ¿Cuánto tiempo llevan así consolidados como un eco hotel de cafetero? Bueno, llevo aproximadamente algo más de cuatro años con todo este tema agroturístico. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Bueno, este es uno de los emprendedores aquí. Los demás se los dejo para que los conozcan. Ustedes recorran uno a uno los 350 tanques que se tienen en esta feria empresarial y del emprendimiento en Medellín. Desde Plaza Mayor informó David Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!